¡Hijito! ¡Hijito! ¡Levántate! ¡Ve al mercado! ¡A su madre! ¡Mamá! ¿Qué? ¿A dónde lo que vaya? ¡Levántate, hijito! ¡Ve al mercado, por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Voy! ¡No lo vamos! ¡Dos mil años más tarde! ¡Mamá! ¡Ya estoy listo! ¿A qué voy a comprar? ¡Hijito! ¡Te he dejado la lista en la mesa de la cocina! ¡Ya, ya, ya! ¡Ve bien protegido! ¡Ya, ya! ¡Mamá! ¡Ya me voy a comprar! ¿Qué? ¿Así vas a ir? ¡No, no, no! ¡Anda, voy a ponerte un mameluco! ¡Que me ponga! ¿Qué? ¡No, no! ¡Tú sabes que los mercados están contaminados! ¿Pero qué? ¡Sí, aquí también! ¡No, no! ¡Voy a ponerte un mameluco! ¡A su madre! ¡Anion! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ha! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Es aquí también! ¡Mamá! Yo llegué, mamá. Ya, ya, pasa tu bolsa. Ya sabes lo que toca, ya. Desinfección. Ya, pero, 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 ¿qué tal? Ya. 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 Ya, mamá. Ahora. Ya, ahora se puede pasar. Ya. Mi viejita me quiere, me ama. Me exagera un poco, pero un poco. Igual, me ama y yo también la amo. Siempre que aplica la buena. Bueno, mi gente. Espero que les haya gustado el video. Y ahora, le vengo a decir a todas las mamistas de todo el Perú y de todo el mundo. Un feliz día de la madre. A esas madres que son exageradas. Que son cuidadoras. Que reniegan. Pero igual que tu mamá, se la quiere mucho. Ella me le quiere decir un feliz día de la madre de tu mamá. Mónica, que no me he hecho un feliz día de la madre de tu mamá. A ver, es cosa muy buena. ¡Gracias por la espera! ¡Gracias!